La familia, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? ¡Oh! Ya hemos invitado, ¿verdad? ¿Ya hemos invitado? Bueno, te ojo el recachalal, pues, ahora, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Por los dos años, el recachalal, a Pedro, ¿verdad? En otras palabras, que es otro idioma, ¿verdad? Entonces, muchas bendiciones en su apartamento, en el trabajo, ¿verdad? Porque, que solo por restaurante, ¿verdad? Bueno, muchas bendiciones, por los dos años, también, por las bendiciones, esta gente, que quiero la familia, ¿verdad? Pues, pues, los invitados, los invitados, los aplausos, los chachalal, se puede mover, la cámara, ¿verdad? Así que Dios, que nos bendecir, también, a la producción, la gente, que quiero, de internet, ¿verdad? Muchas bendiciones, ¿verdad? A todos los hermanos, y predicador, hermano Tomás, bueno, bienvenido, en el nombre de Dios, también, ¿verdad? Y a las hermanas, solistas, no sé, que van a cantar, entonces, entonces, pues, los chachalal, mechach, telefamilia, bueno, que recaman a grupo, que recaman solistas, que recaman, un predicador, ¿verdad? Y yo creo que, pues, que van a desear, muchas bendiciones, pero, bueno, que van a cantar, unos cantos, de la presencia de Dios, para que, hermano, gloria a Jesús, van a cantar, un precioso canto, en esta reunión, Cristo está, pero, le recogen, saczare, dios, colic, que aquí, tú, así, dios, pero, que van a creer, para que anima, que somos testigos, de Jesús, que dios, van a nom, de marta, obras, para la vida, gloria a Jesús, con este canto, para la gloria del Señor, y después, van a cantar, unos himnos. y en esta reunión, Cristo está, y en esta reunión, en esta reunión, y en esta reunión, donde dos o tres, sé mi nombre está, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, con su santo espíritu, me hace cantar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, con su santo espíritu, me hace cantar, bienvenido sea, a todos los hermanos, alabar a Cristo, nuestro Salvador, bienvenido sea, a todos los hermanos, a la iglesia santa, la universal, traigan alabanzas, traigan testimonio, para honra y gloria, de mi Salvador, traigan alabanzas, traigan testimonio, para honra y gloria, para honra y gloria, de mi Salvador, para ir al cielo, no se necesite, sea un astronauta, sea un aviador, para ir al cielo, no se necesite, sea un astronauta, sea un aviador, solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre, de mi Salvador, solo por la sangre, solo por la sangre, Solo por la sangre de mi Salvador ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! La tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad ¡Gloria a Jesús! La tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad ¡Gloria a Jesús! 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 Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Aleluya Dios les bendiga al hermano Pedro Que se encuentres desde Houston, Texas Que el Señor te bendiga hermano Gloria a su nombre Y la paloma voló Dejándose ver Yo el cielo Para venir a traer El verdadero consuelo Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Aleluya Aleluya Chabijame 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 La fortaleza La fortaleza De los cristianos Es el Espíritu Santo De Dios La fortaleza De los cristianos Es el Espíritu Santo De Dios Sí 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 Somos testigos Somos testigos Del poder de Dios Sí 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 Somos testigos Somos testigos Somos testigos Somos testigos Del poder de Dios San Pablo dice No me avergüenza Si el Evangelio Es poder de Dios San Pablo dice San Pablo dice No me avergüenza Del Evangelio Es poder de Dios No, no, no No me avergüenza Del Evangelio Es poder de Dios No, no, no No me avergüenza No, no, no No me avergüenza Del Evangelio Es poder de Dios Aquí hay luchas, aquí hay pruebas Tenemos que seguir a Dios hermano y hermana Si Jesús, si Maestro Gracias te doy Señor, gracias te doy Jesús La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Somos testigos, somos testigos del poder de Dios Somos testigos, somos testigos del poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenza Del Evangelio es poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenza Del Evangelio es poder de Dios No, no, no No me avergüenza Del Evangelio es poder de Dios No, no, no No, 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 no No me avergüenza Del Evangelio es poder de Dios Aleluya Si Jesús, si Maestro Gracias, mi Dios Gracias, Espíritu Santo Si a Palma tiene Jesús en esta tarde, hermanos Esos cantos van a cantar para la gloria del Señor Y comandante